Yo soy el pie que te canto, te cuento y te digo lo que siento Escucha bien la canción del pie, me paso el día encerrado en la media, apretado en el zapato Voy siempre así, pobre de mí Allá en la escuela me pisan con fuerza jugando a la rayuela Si no me aplastan me pisan, me explotan jugando a la pelota Para más datos mi dueña es loquita y camina todo el rato Peor estoy yo, pobrecito, mi dueño es lo medio gordito Yo soy el pie que te canto, te cuento y te digo lo que siento Escucha bien la canción del pie Tengo una hermana que es muy importante y que se llama La Mano Siempre va al aire, saluda, toca a todos y se hace la importante Pero yo creo que es más importante, en realidad soy yo Pues con las manos te digo hasta luego, pero con los pies me voy Yo soy el pie que te canto, te cuento y te digo lo que siento Escucha bien la canción del pie Yo soy el pie que te canto, te cuento y te digo lo que siento Escucha bien la canción del pie La canción del pie Yo soy el reto, escúchame la canción, la canción del pie